Segunda federación y terminaste subiendo a primera división, ahora en el Cartagena de nuevo en el fútbol profesional. ¿Cómo está siendo todo este proceso? Bueno, buen día, primero que nada. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, los primeros días vienen siendo muy buenos, la verdad que me vengo acoplando muy bien con el grupo. Creo que me dieron una bienvenida muy cálida y me siento muy cómodo. Y con respecto a lo otro, bueno, creo que fue un cambio un poco rápido todo lo que pasó este año y el año pasado. Pero bueno, intentando adaptarme lo más rápido posible con la mentalidad que se necesita y nada, creo que muy bien, muy contento. Con el tema del cambio que dijiste, ¿qué lección aprendiste la temporada pasada y que te puede servir de ayuda en la actual temporada con el Cartagena? ¿Con respecto a qué? Pues los minutos que has jugado en el español, los 12 partidos y el debut en segunda división. ¿Qué aprendiste en ese año? Bueno, aprendí que es una categoría muy pareja y que no hay que dejar ni un milímetro de ventaja porque aquí cualquier equipo te puede ganar. Y creo que con ese aprendizaje, llevándolo a cabo aquí, creo que podemos ser un equipo que compita muy bien. Gastón, ¿qué te está pidiendo Abelardo en estos primeros días? Porque ya el otro día en Burgos se te vio entrar siendo muy incisivo, teniendo esa oportunidad también muy clara para marcar el empate. ¿Qué te está pidiendo el entrenador? Bueno, la verdad que lo que más te pide Abelardo es las ganas, la entrega, el compromiso tanto táctico como las ganas de jugar. Y es un poco eso, la intensidad que intento ponerle y también las ganas en intentar hacer todo lo que me pide. Bienvenido a Cartagena. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo se gesta tu sesión por el español a Cartagena? ¿Y qué es lo que realmente te trata de este proyecto para venir para aquí? Bueno, fue un poco eso del tema de los minutos, yo creo que en el español no iba a tener la continuidad que necesitaba. Y bueno, cuando hablé con Manolo, me transmitió esa confianza de que iban a confiar en mí y que iba a tener bastantes minutos. Así que eso fue lo que me convenció y también que me dijo que había un buen grupo aquí. Así que principalmente fue eso. Bueno, Cartagena, bienvenido. Bueno, la temporada pasada a priori llegaste al español para jugar el filial. Acabaste jugando mucho más con el primer equipo, ascendiendo en una de las mejores plantillas de segunda división. Ya llevas aquí unos días entrenando, ya has podido debutar con el equipo y jugar en el plantillo. ¿Cómo ves a la plantilla? Haciendo una comparación, ya pudiste estar con grandes jugadores la temporada pasada en esta categoría. ¿Cómo ves a la plantilla para la segunda división? La verdad que muy bien, muy bien. Estos pocos días que estuve aquí, creo que es una plantilla muy competitiva. Que todos tiramos para el mismo objetivo, que es ganar cada partido, ir a ganar cada partido. Y yo creo que cada semana iremos creciendo como equipo. Y es lo que te digo, esta liga es muy pareja. Así que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y acá todas las plantillas son buenas. Con respecto a tu debut en el plantillo, ¿cuáles fueron tus sensaciones una vez que pisaste el césped ya con la camiseta del Cartagena? Bueno, fueron buenas. La verdad que quizás estaba un poco con esa ansiedad de querer jugar. Y quizás estaba un poco pasado de revoluciones, pero bien. Creo que me encontré bien, cómodo con mis compañeros. Obviamente hay que mejorar muchas cosas. Pero bueno, fue la primera semana y esto es muy largo, así que nada, contento. ¿Qué pueden esperar los aficionados de ti? Ya en Burgo vieron cómo te mueves con mucha polivalencia, siendo muy peligroso en esa zona de tres cuartos. ¿Qué esperas de ti personalmente y qué crees que puedes aportar al equipo? Bueno, buenos días. Lo que le puedo aportar al equipo es disciplina, profundidad, entrega, sacrificio. Y bueno, siempre bien predispuesto para cuando toque y demostrar lo que me trajo hasta acá y nada, eso. La pasada temporada tuviste que suplir ahí una temporada de lesiones y suplencias en la cantera del Barça. Este paso en el FC Cartagena, ¿qué se espera de ti y cuál es tu momento para destacar en la segunda división? Sí, bueno, sé que la temporada pasada con el FC Barcelona no fue buena, no fue lo que esperaba. Decidí venir acá porque necesitaba por ahí un cambio de aire, dar un salto. Es una linda segunda división para jugar, para aprender, para sumar minutos y obviamente siempre ayudando al equipo y estando bien predispuesto para cuando toque. ¿Cómo te viste el otro día en Burgos? Estuvimos a entrar aportando muchos minutos de calidad y no sé también cómo ha sido el recibimiento dentro del vestuario y qué supone para vosotros que sois jugadores jóvenes y ver referentes, futbolistas muy entrenados dentro del grupo. Bueno, el partido con Burgos fue, ya desde entrada fue difícil, lo salimos a buscar, salimos a ganar, sea donde sea, a local o visitante, pero bueno, no se pudo dar, así que nada, trabajando para el próximo partido. Y después con el grupo, bueno, cuando llegué me sentí muy cómodo porque también tengo un compañero que también es argentino, uno con Gastón también, nos sentimos muy cómodos. La verdad que el grupo muy bien y hay muy buen ambiente para entrenar y dar lo mejor día a día. Bienvenido a Cartagena. Muchas gracias. Por lo que acabas de comentar anteriormente, me imagino que el cambio ha sido bastante grande, de tanto deja de la cantidad de fútbol como Barcelona, venía de Cartagena. ¿Cómo te adaptas, cómo haces eso para evolucionar y mejorar cada día? Bueno, yo creo yo que es el día a día. Venía a entrenar por ahí con compañeros que por ahí son de mi edad o por ahí más chicos. Entonces, la dinámica de los entrenamientos cambia un montón, pero ahora que estoy acá, estoy entrando con gente más grande, eso está bueno, te suma mucha experiencia. Y bueno, nada, eso. Bienvenido Pocho. Yo quería saber si has podido mantener alguna conversación más a fondo con el entrenador, con el Pito Abelardo. Y si es así, ¿qué te pide un entrenador como el Pito Abelardo con tanta experiencia? Me dijo que sea yo, que sea donde me trajo hasta acá, que demuestre todo lo que puedo dar para el equipo. Y me aseguro mucho la confianza y que voy a tener la oportunidad para cuando me toque dar lo mejor.